Partimos rápidamente con esta noticia que tiene que ver con el secretario de Seguridad Nacional John Kelly quien advirtió a legisladores hispanos que cientos de miles de inmigrantes indocumentados hasta ahora protegidos por el DACA y también por el TPS podrían correr peligro de una eventual deportación. Y uno de los legisladores que se reunió con Kelly es el congresista de Illinois Luis Gutiérrez quien ahora nos acompaña aquí en la edición digital y partimos preguntándole congresista ¿Cómo es que usted y el Partido Demócrata piensa contra arrestar la agresiva política anti-inmigrante del presidente? Número uno, ayudando a la gente a hacerse ciudadana y preparándonos para futuras elecciones. Número dos, tomando un millón de latinos alcanza la edad de 18 años cada año. Hay que incorporarlo, hay que inscribirlo y hay que tenerlo organizado y movilizado. Pero a la misma vez yo creo que nosotros tenemos que decirle a los republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado ningún voto nuestro irá por un solo centavo por el muro. Pero más importante, y quiero recalcarle eso, más importante que tener como un principio político no dinero para el muro, ningún solo centavo para una gente más de inmigración que vaya a nuestras comunidades, a las casas de nuestro pueblo a deportar a las personas. Congresista, nos queda muy claro que las tareas hechas a través de su bancada están para ir en ayuda evidentemente de los inmigrantes. O sea, ha hablado recientemente de los inmigrantes para la posibilidad de que sean ciudadanos. Pero ¿qué pasa con los inmigrantes, con los 11 millones de inmigrantes que no tienen papeles? ¿Qué están haciendo por ellos? Nosotros nos reunimos con el secretario de Homeland Security, ayer Kelly. Déjame ser bien claro y sin ser alarmista. El secretario nos dio claras indicaciones que él va a eliminar el programa de TPS. Eso va a impactar a cientos de miles de salvadoreños, nicaragüenses y hondureños. Y claramente él tiene los ojos en TPS. Más allá, cuando le preguntamos sobre los soñadores DACA, 800 mil jóvenes que hoy tienen un estatus de legalidad aquí en este país, claramente está en el peligro más grande que antes. Olviden de lo que dijo Donald Trump. Congresista, justamente hablando de esa reunión que tuvo usted y el caucus hispano con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, él también a ustedes les da un mensaje y les dice, bueno, es momento de que ustedes también se unan y presenten una reforma migratoria. ¿Ve usted eso en un futuro cercano? Que no me vengan a decir a mí que hoy están yendo a la casa deportando a la gente y la única razón por la cual siguen deportando a la gente es porque los demócratas no ponemos nuestra casa en orden. Son ellos los que plantean el odio, la discriminación. Que le digan a su presidente que deje de estar diciendo que todos los mexicanos son criminales, que son traficantes de drogas, que son asesinos, que son ultrajistas. Porque cuando él dice eso, él está implicando que todos somos criminales. Y de esa criminalización la base es el racismo aquí en Estados Unidos. Así que vamos a ser claros, que no nos venga el racista a decirnos a nosotros la única razón por la cual nosotros la estamos pegando es porque ustedes no ponen su casa en orden. Nosotros tenemos nuestra casa en orden y nosotros vamos a continuar luchando. Y que dejen de estar amenazando a 800 mil soñadores. Que todo el mundo dice, el secretario Kelly dice, ay que son muchachos buenos, a mí me gustaría protegerlos. Pero el secretario, el procurador general Sessions va a tener la última palabra. Ahora, el secretario, mira, el procurador general Sessions es el más anti-inmigrante de todo el gabinete del presidente Trump. A menos que tú puedas distinguir entre él y el presidente Trump. Congresista, nos queda extremadamente claro su postura. Muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido con usted y evidentemente a seguir trabajando por todos sus electores. Gracias por ver el video.